¡Feliz inicio de semana desde el BIT! Hoy es 23 de octubre, les habla Elena Cases y estas son las noticias. Bitcoin por encima de los 30 mil dólares y dominancia en su punto más alto en más de dos años. Blogstream está investigando una posible fuga de su base de datos de correos electrónicos. Dólar Cripto cae en Argentina ante resultados de las elecciones. Migran a Irlanda a empresas relacionadas con criptomonedas de cara a mica. Mañana inicia el curso para desarrolladores aprendiendo Bitcoin desde la línea de comandos. La librería de Satoshi es tu comunidad de educación sobre Bitcoin en español. Para enterarte de los próximos cursos visita libreriadesatoshi.com Bitcoin está mostrando resiliencia a medida que los inversionistas continúan conservando sus monedas en medio de la incertidumbre del mercado. La criptomoneda alcanzó su máximo de tres meses por encima de los 30 mil 900 dólares y el interés abierto para los contratos de opciones ha aumentado a más de 6 mil 460 millones de dólares. Además, los depósitos en plataformas centralizadas han alcanzado sus niveles más bajos desde mayo, lo que indica que los tenedores a largo plazo no están vendiendo a pesar del precio. Las direcciones activas también han disminuido. Todo esto repercutió en la posición dominante de Bitcoin en el mercado, que ha alcanzado su punto más alto en más de dos años y ahora representa más del 49% según datos de D-Block. Esto se atribuye al repunte anual de la criptomoneda con un aumento del 81% de su valor desde principios de año. Blockstream anunció hace dos días una posible fuga de su base de datos de correos electrónicos de compradores de su billetera Jade en vista de las múltiples denuncias de correos de phishing entre sus clientes. No ha habido más actualizaciones de la compañía, mientras varios usuarios confirman que el ataque está dirigido específicamente a los correos provistos a Blockstream. La empresa cierra el comunicado con los consejos habituales. No hacer clic en ningún enlace contenido en correos ni proveer ningún dato relacionado a sus wallets. También asomaron que el ataque no estuviera relacionado con ellos directamente, sino a los usuarios de Bitcoin en general, cosa que fue ampliamente desmentida en las respuestas al post. El precio de las stablecoins en Argentina cayó hasta un 10% en algunos exchanges tras los resultados de las elecciones presidenciales que dejaron a Sergio Massa y a Javier Milei en el balotaje. Algunos analistas atribuyen la caída a la incertidumbre sobre el futuro del país, mientras que otros la ven como una señal de que los inversionistas están apostando por Massa, quien ha propuesto la creación de un peso digital argentino, al contrario de Milei, que se ha mostrado más favorable a Bitcoin. Coinbase ha anunciado que ha elegido Irlanda como su centro mica de la Unión Europea, uniéndose a Kraken, Gemini y Moonpay, las otras empresas grandes relacionadas con criptomonedas que ya se han asentado en el país. Irlanda es un puerto atractivo debido a su entorno político de apoyo a las empresas de tecnología financiera y al regulador globalmente respetado del país. Coinbase abrió una oficina en Dublin en 2018 y recibió una licencia de dinero electrónico del Banco Central de Irlanda al año siguiente. El intercambio también se registró como proveedor de servicios de activos virtuales en el país en diciembre de 2022. La decisión de Coinbase de expandirse en la Unión Europea se adelanta a la regulación de mercados de criptoactivos que se espera que entre en pleno efecto a finales de 2024. Al cierre, el precio de Bitcoin se mantiene alrededor de los 30.662 dólares por moneda. Esto fue el Bit desde la librería de Satoshi con la producción de Proyecto Bitcoin. ¡Gracias!